Voy a ir más rápido. Y ahí usted tiene quiénes son los mejores, quiénes son los peores. Siguiente. Siguiente. Los que se mantienen, los mejores con incremento. Siguiente. Y usted puede visualizar quiénes son los juiciosos, quiénes son los que no están tan juiciosos. Muy importante ver cuál es el desempeño de manera georreferenciada. Y aquí yo puedo ver, por ejemplo, en Santander, que hay unos rojos, pero al lado también hay unos amarillos, hay unos verdes, y que yo puedo aprender de los otros. Incluso en Chocó, yo veo aquí varios en verde, y uno puede decir, bueno, ¿qué están haciendo para replicar esas buenas prácticas? Siguiente. O desaprender. O desaprender. Esa información se visualiza en una ficha que ustedes la pueden descargar, datos abiertos, ahí está, en la página del SGR. Entonces, yo puedo tener la evolución. Esta es la gobernación de Santander. Le dice cuántos proyectos usted está ejecutando, por qué valor. Y en cada uno de los proyectos, de los indicadores, cuál es el desempeño, cuál es la barra. Siguiente. También por proyecto. O sea, yo sé que usted no ve nada, yo tampoco, pero lo que quiero indicar es que está a nivel de detalle. ¿Sí? Cuáles son mis proyectos que están en verde, que le permite herramientas de control a las mismas entidades ejecutoras. Siguiente. ¿Cómo se llama la ficha en medio? La ficha es la... Es más, en el mismo Excel están los dos. ¿Sí? Que es ficha IGPR y ahí está en la página web. Ya lo publicaron con corte a junio y está con cada uno de los trimestres. Siguiente. Y es un índice trimestral. Lo más importante es nosotros darle información oportuna, no solo a las entidades ejecutoras, sino a la opinión pública. Entonces, vieron, la semana pasada, el director informó cuáles son las entidades en buenas, pues, en rango sobresaliente, en rango rojo, etc. Pero toda esta información no es suficiente. Necesitamos ver qué está pasando en terreno. O sea, esto es a través de los sistemas de información, etc. Y hacemos unos cálculos, cruces, pero lo más valioso es allá, hablar con los beneficiarios. Ver los equipos del sistema de monitoreo, cogen lancha, chalupa, lo que sea, a llegar a esos proyectos. ¿Cómo? Bueno, pues, la entidad que le corresponde llevar a cabo estos proyectos es la entidad ejecutora. Es decir, nosotros, digamos, no debería estar en manos del sistema de monitoreo. Primero está la entidad ejecutora. Además de la entidad ejecutora, está, para eso usted tiene un interventor y tiene un supervisor. Y eso debería estar muy bien. ¿Sí? Ahora, nosotros hacemos un acompañamiento, pero en principio debe ser el autocontrol de las entidades, la misma comunidad y luego, si acaso, del gobierno nacional. El gobierno nacional no debería estar yendo a todos los proyectos. ¿Sí? Pero bueno, a raíz de este sistema de alertas, identificamos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Entonces, en el 100% de las visitas, 60 se enfocan a los rojos, 20% a los naranjas, 10% a los amarillos y 10% a los verdes. También puntúan, por ejemplo, denuncias ciudadanas y nos vamos a terreno. Y en la siguiente diapositiva se ve que hemos estado en, hemos visitado más de 3.000 proyectos. De esos 11.000, que en términos del monto, que son 19 billones, estamos hablando de cerca del 60% de los recursos que han sido visitados. Y se ha visitado 300, 688 entidades ejecutoras. Acuérdense que 1.100 entidades ejecutoras, es decir, cerca del 60% de las entidades. Y estas son las grandes falencias que hemos encontrado, falencias en la formulación en el 56% de los proyectos, 47% con faltas en la contratación, deficiencias en la labor de supervisión e interventoría, que es la labor de autocontrol en el 47%, retrasos, etc. Siguiente. Ahora, hay unas, en esas visitas, cuando se identifican tres causales, se cataloga el proyecto como crítico. Que también fue un anuncio que hizo el señor director general del DNP, Luis Fernando Mejía, identificando que hay 382 proyectos en estado crítico por más de 3 billones de pesos, en los cuales 51 son por retrasos significativos injustificados, 53 por insuficiencias técnicas graves y 92 por falta en la funcionalidad y en la sostenibilidad. Y hay unos que tienen más de una causal, pero de estos que tienen más de una causal, muchos tienen deficiencias en la sostenibilidad y funcionalidad, lo que da un 68%, perdón, está cerca del más del 70% de los proyectos es por deficiencias en la sostenibilidad o funcionalidad y lo interesante es que el 92% del valor de estos recursos están en ejecución. Es decir, podemos identificarlos de manera preventiva, de manera oportuna, para que se encaucen esos proyectos y no ya cuando estén, digamos, terminados. Ahora, eso no quiere decir que no hemos identificado proyectos ya terminados. Siguiente. ¿Cómo? La terminal de Uribia. 7.000 o 8.000 millones de pesos no está en uso, así hay otros. El CINER, Centro de Investigaciones de Energías No Renovables en el Bichada. Siguiente. Pero tenemos otros casos, precisamente, que ya han subsanado esos niveles de criticidad. Un colegio, por ejemplo, que no tenía la dotación, la entidad ejecutora entonces realizó la dotación y ya el proyecto salió de crítico. De esos han salido 300.000 millones de pesos. Eso nos hace que se hayan mitigado riesgos por cerca de 9 billones de pesos gracias al cumplimiento de planes de mejora. Y en las visitas, no solo es ver irregularidades, sino generar capacidades de las entidades ejecutoras. Para eso, también el 60% de las alertas identificadas antes de la visita se subsanan durante la visita. Es, venga, señor ejecutor. Venga, ¿cómo vamos a reportar la información? ¿Qué está pasando en terreno? Y la idea es acompañar a la entidad para que le vaya bien. En la siguiente diapositiva, vemos también los reportes a los órganos de control. Hay otros temas que se escapan del ámbito del DNP. Es la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría que debe actuar. Se han hecho más de 4.600 reportes a órganos de control. Y de las medidas impuestas, se imponen medidas, suspensiones de giros, en más de 1.387 medidas, de las cuales han sido levantadas 1.006. Y quedan medidas vigentes cerca de 381. Siguiente. ¿Es una declaración de caducidad para el contrato? Deben quedar. Eso lo tiene que decidir la entidad ejecutora. La entidad ejecutora, si usted, el contratista no cumple, aplica pólizas. ¿Sí? Como cualquier otro proyecto. El sistema general de regalía no cambia el régimen contractual. ¿Sí? Y hacer las denuncias que correspondan. No necesariamente una situación contractual que va a incumplir en los proyectos políticos, porque si es dirigente con la entidad estatal, ¿Todo la medida más bien en la cuenta? ¿Está en el momento de que usted... Escucha. Me quedan 5 minutos. Bueno, no voy a hablar de participación ciudadana, porque mañana lo van a hablar. Pero estamos haciendo seguimientos a través de drones. No sé si luego podemos ver un video, pero esto es bien impresionante. Entonces, hacemos con drones en sistemas remotos, que es difícil llegar, y poder tener una panorámica mucho más importante. Más de 100 proyectos tienen ese tipo de seguimiento. Y yo les dejo la presentación para que ustedes, digamos, vean, o si quieren ahorita, al finalizar, veamos un video. En el almuerzo, listo. Ah, ¿sí? Bueno, entonces lo vemos ahora. Siguiente. Pero no es suficiente saber en dónde se gastan los recursos, cuál es el desempeño de los proyectos, mirar la foto, el dron, si no sabemos cuál es el efecto de las inversiones. ¿Qué pasa? ¿Se redujeron brechas o no? ¿La gente está contenta o no? ¿Es sostenible o no? ¿De acuerdo? Y a partir del año pasado, estamos haciendo unas evaluaciones ejecutivas de resultados de las inversiones. Hemos un grupo de proyectos a nivel sectorial y subsectorial, y los analizamos, hacemos encuestas, grupos focales, y capturamos información con el propósito de retroalimentar no solo al ejecutor del proyecto, sino a los nuevos formuladores, incluso, ¿por qué no retroalimentar a las entidades rectoras en materia de política pública de cada uno de los sectores? En el DNP hay una gran capacidad, que hay unas direcciones sectoriales, entonces trabajamos muy de la mano con las subdirecciones sectoriales, empezamos a hacer un piloto en agua potable, con una muestra de 20 proyectos, nos fue muy bien, entonces empezamos a replicarlo en otro tipo de sectores, transporte, educación, vivienda, ustedes pueden conocer los resultados de esas evaluaciones en la página web, aquí son más de 330 mil millones de pesos que se han evaluado, siguiente, y estos son, digamos, los resultados en materia de satisfacción de los beneficiarios, en promedio. Entonces, 90% de los beneficiarios de esas inversiones están satisfechos. En materia de educación, el 80%, en agua potable, el 70%, en vivienda, el 70%. Y empezamos a conocer las particularidades de cada uno de los proyectos. Claro, no es lo mismo una vía, que prácticamente se hace, la gente queda feliz porque pues si antes no tenía vía, y ahora sí tiene vía, pues eso es un logro, ¿sí? Impresionante, y además usted no tiene que mantenerla prácticamente, en un pavimento rígido, etc., donde, ¿no? Pues no, no, no tiene, no es lo mismo agua potable, donde usted tiene que determinar el esquema tarifario, donde usted tiene que comprar unos químicos, donde depende del operador de los proyectos, donde la comunidad tiene que aportar y pagar, ¿sí? la vivienda no es lo mismo, pues yo soy muy feliz cuando me la dan, pero ya a los seis meses yo ya le empiezo a ver aquí una grieta, una fisura, entonces ya la satisfacción no es lo mismo, y empezamos a ver cómo alimentamos cada uno en la formulación y ejecución de los proyectos. Siguiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en agua potable, un aumento de la cobertura del 10% en promedio en estos proyectos que se visitaron. Siguiente. Y aquí yo quiero también hacer énfasis en que capturamos testimonios. Yo le puedo decir, aumentó en un 10%, pero cuando usted, un beneficiario, le dice, esto fue lo mejor que pudieron hacer en Buenavista, gente que palpaba esa necesidad y que cuando llegó se sintieron reconfortados. Hoy en día se baña uno en la ducha, yo me baño en mi ducha, que para ustedes puede ser muy común bañarse en la ducha, pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad y estas palabras yo creo que valen más que cualquier número que yo les pueda presentar. Entonces hay unas historias de vida a raíz de estos proyectos. Siguiente. Esto es en Maya Vial, por ejemplo, un aumento del buen estado de la Maya Vial en el 8%. Siguiente. Este es un caso, digamos, de Chamesa que se mejoró en un 80% de la Maya Vial del municipio gracias a un proyecto de inversión, un proyecto de inversión de 11 mil millones de pesos. Aquí vemos cómo estaba el antes y el después. Entonces, y vemos cómo los abuelitos del pueblo apropiados de ese tipo de proyectos haciendo el mantenimiento. Vemos unas calles que estaban en muy mal estado y cómo pasan esas calles. Siguiente. Lo mismo, bueno, tenemos casos en educación. Siguiente. Por ejemplo, con paneles solares. Es decir, hay inversiones muy interesantes que se están dando en Colombia. Siguiente. Y aquí están los resultados sectoriales y transversales, pero no quiero dejar pasar de hablar de algunos retos. Siguiente. Siguiente. Este, bueno, digamos, siguiente. Sin duda, la disminución de los recursos, gran reto y los temas de cómo se van a distribuir esa plata. Y si vale la pena de pronto volver. Yo creo que es un debate legítimo y que vale la pena conversarlo. Siguiente. las consultas populares. Vemos cómo se concentran las consultas populares en el 2017. ¿Sí? Y ya prácticamente se paran porque se dice que hay que pararlas, pero esto venía y con unos porcentajes de participación bastante altos. Siguiente. ¿Cómo? antes no se, digamos, antes del 2012 no se había evidenciado como ese proceso, pero si ustedes ven después del 2012 prácticamente no se veía, digamos, las consultas populares, solo había unas aquí en el 2013, pero se dispara esto en el 2017, ¿no? cuando vemos donde ya se empiezan a sentir más la disminución de los recursos. Ahora, puede haber otros factores, pero habría que analizarlo y este es un gran reto que hay que profundizar. puede ser uno de los factores, ¿sí? Puede ser uno de los factores. Exacto. Porque por lo menos en el tema de la disminución hay que tener en cuenta que en algunos lugares apenas se está titulando y después de dos, dos años, tres años sin titular. Y teniendo en cuenta que son tres años de exploración si el proyecto no requiere de más tiempo, pues para que el proyecto ya llegue a la etapa de explotación que es donde empieza a generar regalías, pues va a pasar cierto tiempo. Entonces, digamos que el impacto real sobre el sistema general de regalías se puede ver más o menos en 2020, en 2020, en 2020. Pues, digamos, es parte del diagnóstico que valdría la pena analizar si es por eso o no es por eso. Pero, ¿qué está pasando? Pero sin duda un gran reto para el sistema. ¿Sí? Si hay una consulta que dice que no, habrá un bien regalías. Así es. Así es. Siguiente. Ahora, este es un tema que es muy importante y es lo que veíamos del ciclo del ingreso y el ciclo del gasto. ¿Sí? Es muy importante medir cómo se está haciendo el ciclo del ingreso y el ingreso es también la explotación. Si las industrias extractivas están explotando bien esos recursos, si yo estoy cumpliendo con los temas de seguridad industrial, si yo estoy cumpliendo con los planes ambientales, medirlo. ¿Sí? Y medir también el gasto. Aquí está el gasto. Aquí tenemos las entidades productoras del 80% de las regalías y vemos que no nos va tan bien. ¿Sí? Deberíamos tener entidades, prácticamente todas estas entidades en verde para generar una legitimidad de la industria extractiva en esos territorios. Si yo como ciudadano que vivo en, ¿esto es qué va? ¿Arauca? No, ese es el último. Albania. Si yo estoy en Albania, si yo estoy en Albania y yo veo que mi entidad está en rojo, pues yo digo ¿la regalía es para qué? Si eso, no hay transparencia, se demoran, hay proyectos críticos, etc. ¿Sí? Entonces, esta información, lo que se ha venido promoviendo es una nueva conversación entre la industria extractiva y las entidades territoriales que no es la entidad territorial yendo a la petrolera para que le financie las camisas del campeonato de fútbol. ¿Sí? Sino ¿por qué no pensar en el desarrollo regional y mirar cómo a lo mejor la industria extractiva puede contribuir a fortalecer las capacidades en gerencia de proyectos y que como industria extractiva me interesa que en ese territorio estén verdes, que se están gastando bien los recursos? ¿Qué es lo que impacta significativamente en un proyecto? La corrupción y algunos municipios y departamentos necesitan caracterizar por su conducta o su alta tolerancia hacia la corrupción. ¿Qué es lo que impacta significativamente en un proyecto? La corrupción. Bien. ¿Ah? Sí, digamos. Bien. Siguiente. Siguiente. Pero termino ya. No, no se tiene que ver con esa dispositiva. En específico, en específico, cuando hablamos de que Cerrejón está en un punto crítico, estamos diciendo que no se están recibiendo de Cerrejón. No, no, no. Ojo, ojo, ojo. No, Cerrejón está pagando sus regalías, pero la inversión de esos recursos no se realiza de manera adecuada. Eso es otro. Pero yo como Cerrejón creo que me interesaría que esos recursos se inviertan bien. Y aquí están las gobernaciones. Entonces, tenemos la Guajira, por ejemplo, está en rojo, que está de última y ahí está Cerrejón. Si yo soy Cerrejón y yo quiero generar legitimidad en la industria extractiva, pues que la gente vea que esos recursos que se traducen en regalías, en inversión, se hacen bien. Si no, la gente no va a querer la explotación de los recursos en mi territorio. Siguiente. Yo me pongo en la puerta del Cerrejón y yo estoy pagando mis regalías. De acuerdo. Usted puede decir, mire, yo ya pago mis regalías, yo me desentiendo. Yo me desentiendo, eso es cuestión de... ¿Sí? Pero el problema es que la gente no está feliz con su presencia ahí. Entonces, yo necesito también la licencia social en la actividad. ¿Sí? Ahora, puede usted decir, listo, a mí no me importa que la gente se ponga brava, etcétera, yo genero... Eso es, digamos, la cultura de la empresa. ¿Sí? Ahora, otro gran reto. Control en la ejecución se hace en Colombia. En la siguiente, vemos que la tendencia mundial es, siguiente, es un control sobre todo en la planeación y en los resultados. Yo les pregunto, ¿quiénes hacen evaluación de resultados en Colombia? ¿Cuántas entidades se preocupan por evaluar los resultados? ¿Cuántos se preocupan por formular bien los proyectos y lo que quieren es que se lo haga el contratista de turno? ¿Sí? Entonces, ¿cómo mejoramos las capacidades de formulación y de evaluación de los resultados sin descuidar, evidentemente, la ejecución de los proyectos, pero sin duda, acá tenemos, digamos, dos oportunidades o oportunidades de mejora bastante grandes y en últimas, ¿cómo mejoramos la gerencia de proyectos? Porque esto es la gerencia de proyectos en su integralidad. Siguiente. Bueno, y para eso estamos trabajando en nuevas herramientas. Siguiente. Y otro gran mensaje que no puedo pasar y es decirles que las regalías son el 8% de la inversión pública. cuando son todos los recursos públicos que deben ejecutarse bien, con transparencia y con calidad. No es solo las regalías. ¿Qué está pasando con el sistema general de participaciones? ¿Qué está pasando con el presupuesto general de nadación? Es decir, yo le puedo presentar toda esta información sobre el 8% de los recursos, pero no sería bueno tener una visión mucho más integral de la inversión pública en el país por territorio y yo tener, saber cuánto se está gastando, no de acuerdo a la fuente, que eso es una concepción bastante su generis, sino a los resultados. Pasar de la fuente a los resultados, tener una visión integral, unos procesos de gestión y control armonizados, ¿por qué yo haciendo, financiándolo con recursos propios, entonces yo no tengo que hacer una revisión de requisitos? Es que yo no me tengo que importar sobre quién va a sostener esa inversión si es con recursos propios y por qué si con regalías, es decir, esas son preguntas elementales que debería existir para todo proyecto de inversión. Siguiente. Y por último, evidentemente, una articulación, también, el sistema de control en Colombia tiene unas capas impresionantes donde hay muchas entidades que hacen control con muchos recursos, pero no hay una cadena de valor entre las diferentes instancias de control. Es decir, acá se genera una información qué están haciendo las asambleas, los consejos, las vedurías con esa información, qué está haciendo la Contraloría con esa información, qué está haciendo la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, para que todos vayamos por un mismo propósito siguiente. Y con esto se ha diseñado y se quiere diseñar entonces un modelo unificado de inversión pública que parta de unos estándares con unos sistemas de información unificados enfocado en la gestión y en el autocontrol, no es las visitas del gobierno nacional, sino que la misma entidad territorial fortalezca sus procesos de autocontrol, que se fortalezca la participación en el control ciudadano, si acaso luego vendrá una intervención del orden nacional y posteriormente una colaboración con los tipos de control y acá de manera transversal capacitación y asistencia técnica, programas como este muy importantes que permiten precisamente fortalecer esas capacidades en todo el ciclo del proyecto de inversión. Y en la siguiente simplemente darle las gracias por su atención, por las preguntas, no sé si tengan alguna otra inquietud. ¿Cuánto personal excluyó del TNPTN para este sistema? ¿Sí? ¿Ahí está? Sí, son, no, en la anterior, en la anterior. Acá no, no está, pero sí, mire, la subdirección de monitoreo son cerca de 180 personas. Eso sin contar otras personas que están en la subdirección de control, en la subdirección de proyectos. ¿Sí? Es que yo no creo que deba ampliarse. Yo creo que no es más control, no es más gente, es mejor control. ¿Sí? Y incluso creo que podemos desunificarnos con otros para ver qué está pasando con el 92% de la inversión pública. Entonces, yo no puedo tener 180 personas visitando el 8% y qué está pasando con el resto. ¿Sí? Entonces, es que con los otros recursos, no, no hay proyectos críticos, todo está perfecto, no, no sucede. Bueno, sí, ya, sí, acá por lo menos, acá le podemos decir hay 382 proyectos y valen tanta plata y que están embolatados. Sí, está mal, pero los tenemos identificados y los órganos de control están actuando, la fiscalía está actuando, ¿sí? Una otra inquietud. Quería preguntarle algo sobre el tema de evaluación. Veía que están los indicadores relacionados con resultados asociados directamente al proyecto y resultados asociados a la satisfacción de los beneficiarios, por así decirlo, del proyecto. ¿Está establecido, o no sé si es más adelante, algún mecanismo para medir el nivel de impacto real sobre los indicadores sociales de este territorio frente a una inversión? Por ejemplo, no necesariamente el hacer más colegios significa que mejoramos un resultado de saber de calidad educativa del territorio. ¿Eso está contemplado? Sí, y hay que, digamos, por ejemplo, en ese caso, saber muy bien cuál es el alcance del proyecto. Puede que yo haga, digamos, en el de infraestructura educativa se hizo un análisis de si el proyecto, si hay una correlación entre la existencia del proyecto y calidad de la educación. ¿Sí? ¿Pero cómo podría esa misma relación impulsar a que los gobernadores o los alcaldes procuren promover proyectos que muevan los indicadores y no necesariamente un proyecto que en sí mismo es bien ejecutado? Seguramente son buenos, se necesitan, la comunidad quiere la calle, en fin, pero finalmente casi todo eso se va por ahí y es como lo más... Te doy un ejemplo, un ejemplo, unos proyectos excelentes, ejecutados, unos megacolegios divinos, ¿sí? Pero uno va y le pregunta a los niños si están contentos y no están contentos. Y uno le dice, bueno, ¿y por qué no están contentos? No, es que aquí hace mucho calor, es que es un horno esta aula. Y yo digo, oye, ¿y por qué no? Es que efectivamente el diseño arquitectónico no se hizo con las condiciones climáticas, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a identificar ciertas particularidades de cada una de las inversiones y sí, hacemos un análisis de cuál es la contribución en el cierre de brechas, digamos, en ese territorio. Por el segundo principio, la inversión con recursos de regalías es el 20% de la inversión total. Es también un problema metodológico medir la atribución. digamos, cayó la mortalidad infantil. Claro. ¿Cuánto se le dio a ese 20% o cuánto se le dio al otro 80%? De acuerdo. Eso no tiene un problema específico de la metodología de la inversión. Correcto. Y aquí no estamos midiendo impacto. Esto, digamos, tuvimos una que tomar una decisión. Y la decisión fue una metodología de resultados ejecutivos. No queremos, digamos, el impacto se mide generalmente a través de grupos de control o otro tipo de, digamos, de instrumentos. eso significa en el, digamos, cierta complejidad, eh, externalizar la evaluación y nos parece interesante, pero lo que queremos es tomar mejores decisiones y que sean oportunas. No queremos evaluaciones que se hacen luego de dos años donde ya el ejecutor ya no es, los beneficiarios ya no están, necesitamos, entonces nos la jugamos por este tipo de evaluaciones que son ejecutivas, prácticamente nos duran, digamos, seis meses en abarcar un sector. Hay otra entidad en el DNP que es la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas que hace unas evaluaciones un poco más sofisticadas y que ya empieza a evaluar ya la contribución de ese tipo, digamos, de intervenciones. Pero bueno, puede que a medida que vamos sofisticando un poco la metodología poder llegar allá con unos costos reducidos y generando información oportuna. La última intervención, ¿cómo hago yo para incrementar ese porcentaje en el cuadro que se plantea ahí? ¿Acá? O sea, porque, ¿es qué? Es normativo. Pero yo no, pues yo como... ¿Este porcentaje? No. Pues yo no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, en las calizas se les cobre únicamente el 1%. Sí. Me parece que debe haber un lobby muy alto de Argos, de CEMEX. ¿Yo cómo hago para incrementar eso? Igualmente, en el oro se está cobrando el 4%, pero el 4% es el 80% del valor en la bolsa de Metales de Londres. Eso es una determinación, digamos, de las instancias reguladoras en los temas. ¿Y cómo hace? Bueno, pues... Tranquilo y... Sí. Sí. Es únicamente por eso más cercano que tengo daños. No, no, no. La minería de oro para la necesidad no tiene seres de reprimir una industria muy fortalecida, pero la caliza puede ser una mina de una persona. Y no por eso tiene... ¿Sí me entiendes? Es una escala diferente. porque si yo voy a sacar carbón por lo menos carbón térmico que es el que está en el norte yo necesito industrias muy fuertes con una tecnología que me permita sacar el mineral pero si yo pretendo sacar calizas no necesito los niveles de sofisticación que tiene algo hay personas con títulos mineros muy pequeños y no por eso logran esos porcentajes si tuviera hoy el poder yo aumentaría el porcentaje de la regalía pero no es incentivo no, no es incentivo no, porque todo el mundo necesita cuando tú quieres hacer una vida o construir las viviendas te van a tener mucho más costoso si, esa es una discusión bueno, digamos más profunda podemos tener un espacio el viernes cuando los participantes del curso van a poder hablar si alguno quiere llegar y hacer una propuesta de cómo usted incrementaría el porcentaje de la tarifa de las regalías o, bienvenido sea por ahora, entonces de verdad, gracias a Juan Pablo por el poder gracias a ustedes gracias 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 gracias